¿Ya te queda poco? No, no, que esto es para una amiga de Juan que me ha pedido que le haga el vestido de novia. Buen día, familia. Buenos días. Ah, tú que Dios. ¿Qué haces así vestido? ¿Cómo quiere que vaya? Estamos en Semana Santa, ¿no? Ah, ¿no sabía que iba a salir a la procesión? Sí, señora, en la del silencio. Si no te ha gustado el inconveniente, me podría coger los bajos. Claro. ¿De dónde ha sacado eso? ¿No lo habrá robado? ¿Qué dice? Es de un muerto. Es que me lo han dado ahí en la beneficencia. Ah, y no deberías antes, no sé, lavarlo. Qué obsesión, tío, este hombre con lavarlo todo. ¿Usted qué cree que se hacen las procesiones? Claro, como nadie a ninguna. Titi. ¿Dónde está Alonso? Alonso y de a ver al cura. No sabéis lo ilusionado que he estado con la procesión de esta noche. Sí, es que tío más ha sentido el hijo que el padre. ¿Podré? Cuidado. ¿Y tú qué le vas a pedir a Dios? Si lo que tendrías que hacer es hincharte de darle gracias por ese pedazo de marido que te ha concedido. Pues sí, es verdad. Oye, ¿cómo has dejado a la señorita Irene? Pues estaba mucho mejor. ¿Puedo decirte que tiene que convencerla porque dice que se venía a la procesión? Sí, es santísima y que atrevió. Oye, señorita. Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde va la nosico? ¿Sí? ¿Sí? Ya está, ya está. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. En cuanto termine esta patraña, quiero la virgen. La tendrá eminencia. Mis hombres están entre los nazarenos. Mira un poligio. ¡Es el asesino del padre Julián! ¡Y robó a la virgen! ¡Esta virgen no la vas a robar! ¡Asesino! ¿Qué es? ¡Basta! Oiga, pero ¿usted quién es? ¿Qué dice? ¡Hijo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¿Para quién trabajas?